Yo pensaba durante mi carrera que quería dejar algo o colaborar en algo para que otro alumno que venga después tenga un poco más el camino allanado. Pensé en este seminario de musicografía braille y después invité a una compañera que cursaba conmigo que se llama Florencia Lucy para que me ayude más que nada con el tema de lo visual, de acomodar imágenes, powerpoint y demás. Entonces ahí empezamos un poco con eso, a llevarlo a cabo este año, en el primer cuatrimestre del año. Participaron alumnos de la UNR, compositores, educadores musicales, instrumentistas, había por suerte muy variado los alumnos en el seminario y fue una respuesta muy buena porque fue un grupo muy responsable, estudioso y se notaba que les interesaba el tema. Bueno, ellos se llevan por lo menos el primer conocimiento de musicografía braille porque al ser cuatrimestral no alcanzamos a dar todo, todo el conocimiento. Entonces ellos pueden pasar, pueden escribir partituras. Y lo que se llevan más que nada, lo que dejan también la facultad, la Escuela de Música es un cuadernillo con partituras escritas por ellos. Cada uno de los alumnos escribió una partitura en braille, una canción y bueno, eso fue más o menos lo que, perdón, eso fue lo que se dejó, lo que se va a dejar en biblioteca para que, bueno, la idea es, en realidad es ir generando material. Al seguir haciendo este seminario, se iría generando más material todavía. Entonces es como tener, empezar a que exista el material táctil en la facultad. La próxima persona siga que entre a la facultad va a contar por lo menos con algún material disponible. Cuando yo llegué a la facultad, yo veía que mis compañeros imprimían la partitura, la tenían en el acto y yo tenía que pasarla a braille. Por eso también decidí estudiar de otra manera, porque lleva mucho tiempo escribir las partituras. Entonces decidí estudiar más de manera auditiva y utilizar el braille cuando realmente era necesario, pero de todas maneras no dejé de estudiarlo y aprenderlo, porque me parece un recurso muy importante. Entonces, al ver que mis compañeros imprimían en el instante y tenían la partitura en el momento, yo dije, no, tiene que haber algo que, bueno, que estemos más o menos en la misma condición. No sé si todo el material disponible, pero bueno, espero que a lo largo de los años, al haber gente que tenga este conocimiento, porque tampoco es tan difundido la musicografía braille, esto también, yo pretendo que sea difundido el conocimiento y que cada vez más personas tengan el conocimiento para poder armar algo entre todos, porque si no nos ayudamos entre todos, no avanzamos. Además de estar impresas en braille, las vamos a dejar digitales también, porque ¿qué pasa? La impresión braille llega un momento que se gasta, los puntos se borran. Entonces, tener esa posibilidad de tener la partitura digital que el alumno o el estudiante vaya y la imprima cuando quiere y cuando la necesite, también está buenísimo. Bueno, y también quería agradecerle a la directora actual de la Escuela de Música, Adriana Nota, y a todo su equipo de gestión, a la profesora Cecilia Giraudo, que siempre me impulsó mucho para hacer este seminario, y bueno, a todos los que cursaron en el seminario y a mi compañera Florencia.